hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal drogas x este no es un canal donde se incite que la gente tome estupefacientes ni a que la gente se lucre a base de ventas de estupefacientes este es un canal donde se da la información toda la información posible al consumidor o futuro consumidor vale yo hace años cuando empecé cuando ya llevaba cinco años cuando iba a salir de fiesta antes de salir de fiesta me preparaba como unas 20 o 30 bolas de papel que me entraran en las fosas nasales pues un tipo de de bola de papel como este me preparaba unos 20 o 30 bolas de papel como éste ahora cuando llegara a casa se me iban a entaporar las fosas casales y se me iba a caer el moquillo entonces lo que pasa es que no podía respirar por las fosas nasales porque se me entaponaba entonces tenía que respirar por por la boca entonces qué pasaba que cuando me acostaba y se me entaponaba las fosas nasales me tenía que meter por las fosas nasales pues dos bolas de papel como esas para que loquillo no se me cayera y me fuera la boca o por la cara o por la cama eso que significa pues que estaba tomando una cocaína que no era buena calidad porque la cocaína que es buena calidad no tiene por qué hacer es que se ponen las fosas nasales donde un día de estos de estaba cenabrando mi cumpleaños fui de putas y fui a casa a una puta que justamente en el 2013 ya había ido lo que pasa que yo ni me acordaba hasta que la chica me lo dijo pero entonces que esta de esta misma chica tenía las fosas nasales que tenía la fosas nasales que se estudia y yo le había dicho que que mi honda estaba consumiendo que no podía ni respirar y ella me dijo que estaba tomando coca y que nada entonces yo le dije que se fuera al hacer un un lavado de fosas nasales con euclipto para que las fosas nasales se despejara y pudiera respirar o meter agua en las fosas nasales y así se intentara desinfectar toda esa mierda que tenía las fosas nasales entaponadas también me comentó de que estaba tomando me dijo que si estaba mezclada con eso es imposible un medio va a gastarse el dinero con cocaína mezcándola con otra droga como es el espíritu lo que estaba consumiendo era cocaína contada con cafeína por eso estaba alterada iba no podía estar quieta y estaba alterada la cafeína es el corte que se le puede poner a la cocaína ya que te deja en un estado de alteración un estado que no puedes estar quieto en un estado nervioso entonces le dije a la chica que se hiciera un lavado de euclipto con las fosas nasales y casi podía respirar mejor al estar al día consumiendo conmigo dijo que la cocaína que tenía yo que era muy buena y al día siguiente estuve hablando con ella por teléfono y me comentó de que no le había sucedido lo que le estaba sucediendo sin que si os pasa eso de que cuando os vayáis a acostar tenéis las fosas nasales construidas es porque no estáis consumiendo una buena cocaína entonces lo que tenéis que hacer es si os pasa eso es de pues coger el papel y obstruiros las bolas de papel con las fosas nasales para que si os caí en el moquillo no os moleste pues nada esto es todo seáis felices y hasta el próximo vídeo